Hola chicos, ¿cómo andan chicos y chicas? Voy en vivo. Todavía no empezó Trasnoche Paranormal, 9 de la noche, 34 minutos, pero ustedes ya me ven que estoy en el estudio de Bebana Radio porque en menos de media hora empezamos el programa en vivo. De hecho, aquellos que estén escuchando por Bebana Radio van a oír el pre-bonus que está al aire en este mismo momento. Pero quiero hacer este Instagram Live para presentarles a alguien y para escuchar una historia paranormal en primera persona, para que todos escuchemos una historia paranormal en primera persona que, te digo, revolucionó Twitter, y ustedes lo saben, pero explotó Twitter. Lo estuvimos contando en el programa. Ella es mexicana, vive en Puebla. Vamos a preguntarle todo, qué edad tiene, porque por su relato en Twitter, para que lo voy a buscar para que todos la empiecen a seguir y ahora cuando hable con ella la van a poder seguir también en Instagram, es Yuyo. Yuyo en México, Yuyo, así en Argentina la vamos a llamar, es de Puebla y relató en Twitter una historia paranormal tremenda. Oigan, quiero contarles algo que me ha estado pasando en cuarentena, para ponerlos en contexto hace más de 10 años que en mi casa espantan. La verdad, hoy me atrevo a contar esto porque ya llegó a su límite, y si algo me pasa, quisiera que se supiera. Así empieza el hilo en Twitter de arroba aguad yuyo, arroba aguad yuyo. Hace unos meses me atreví a contar algo en Instagram, pero nunca cosas fuertes. Una de las cosas por las cuales no me atreví a contarlo es porque siento que nadie me va a creer o van a decir que estoy loca, pero la verdad ya no me quiero guardar, dice Yuyo en Instagram. Todavía no estoy al aire en Bebana Radio, chicos, esto es un Instagram Live. Aquí les dejo una evidencia desde 2018, me atreví a contar. Sube un video de 2018 donde cuenta un poco los espantos de su casa. Una historia tremenda. Y vamos a hablar con ella. A ver si está por ahí, Yuyo. A ver si nos puede, en primera persona, su propia historia paranormal, que obviamente después va a tener repercusión en trasnoche paranormal. A las 10 de la noche vamos en vivo. Hola, Yuyo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Héctor, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, por suerte. Bueno, primero, gracias por animarte a relatar tu historia. Espera que voy a ordenar acá. Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo me escuchas tú? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? ¿Yuyo escuchas? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, primero, ¿qué edad tienes? Sí. Sí, escucho muy bien. ¿Tú me escuchás? Te escucho, pero con mucho delay, con mucho retraso. A ver. Sí. No sé si te puedes acercar a donde tengas el Wi-Fi. Tienes 22. Bien. ¿Desde cuándo estás viviendo estos eventos paranormales? Te quiero decir algo. Nosotros hacemos un programa de radio en Argentina que se llama Trasnoche Paranormal, y obviamente es un programa donde la gente cuenta sus fenómenos paranormales. Lo que a mí más me llamó la atención es que tu hilo en Twitter, desde Puebla, llegó hasta Argentina, porque tuvo una repercusión impresionante. ¿Esperabas esto? Cero lo esperaba. O sea, se me salió de las manos. La neta. ¿Cómo es que empieza esta historia? Porque según lo que relatás en Twitter, no es de ahora. No. Esta historia empieza... Hace mucho, yo en Instagram comentaba que me asustaban desde el 2018. Escuchaba muchas cosas y así, y ya había pasado todo lo que puse en mi hilo de Twitter, que ahorita les cuento un poco. Yo subí este hilo porque llevo una materia de estudio de comunicación y producción de medios, y en una materia me pidieron subir un hilo de una historia que me ha pasado o haya pasado. Lo subí, nunca esperé que se hiciera tan viral, que explotara. Angustía a muchísimas personas, no era mi intención, pero también me dio mucho gusto saber que hay personas orando por mí y por también, pues, esta alma que, pues, no está feliz o sigue en pena. Bueno, para hacer un poco de cronología de la historia, antes te pregunto un par de datos más. ¿Sos muy joven? ¿Vivís en Puebla, en México? Puebla. Bien. ¿A cuántos kilómetros de Ciudad de México está Puebla? Pues, queda como a una hora y media, dos. Ok. Relativamente cerca. Sí, muy... ¿Vas seguido a Ciudad de México? Más o menos, sí. Ajá. Desde Puebla relatás la historia. La subís a Twitter. Empieza a haber repercusiones. Vos te das cuenta, obviamente, que hay retweets, te escribe gente de otros países. Entonces, ¿desde dónde te escribieron? Países que quizá, bueno, obviamente gente que no te conoce personalmente, pero los lugares más extraños, ¿desde dónde te han escrito? Colombia, El Salvador, Chile, Venezuela y no recuerdo más. Argentina también. ¿Muchos de Argentina? Y ya. O sea, la verdad tengo... Te juro que se me trababa el celular de tantos mensajes. Nomás veía que decía, te escribo de El Salvador. En Instagram me explotaron los DMs, no he podido contestar, pero, o sea, lo que pude checar decía, como te escribo de El Salvador, te escribo de Argentina y así. Entonces, realmente, no sé cuántos, pero sí hay bastante gente que está así y también... ¿Mande? Yo quería... No, no, yo quería preguntarte todas estas repercusiones, sobre todo para los que estén viendo este vivo en Instagram o aquellos que luego escuchen esta charla que vamos a tener, esta plática que vamos a tener, que va a salir al aire entre las noches paranormal del programa de radio nuestro. Pero bueno, es el momento de contar la historia. Estudias comunicación, sabes que ahora necesitamos que ese hilo tenga una línea y que me cuentes cómo empieza esta historia paranormal. Pues bueno, esta historia empieza antes de que yo naciera, literal. Esta casa era de mis abuelos. Mis abuelos tuvieron muchísimos hijos y aquí vivieron todos. Cuando yo tenía, o sea, cuando ya yo nazco y todo, tengo contacto con mis tíos, cuentan historias aquí que obviamente yo no creía. O sea, yo las daba como sí, ajá, ¿no? ¿Qué te contaban, por ejemplo? Total, me contaban en un cuarto, un cuarto en especial, que asustaban que había como alguien que tocaba el clóset, que pegaba, que les escondían las cosas, que las movían de lugar, como que travesuras y así. No querían contar más porque cuando la contaban, o sea, cuando mis tíos contaron esto, yo era un poco pequeña y pues yo creo que no querían asustarme, no sé. Entonces, pues ya mis tíos se casan todos y acá quedan mis abuelos. Mi abuela muere, mi abuelo se enferma y mi mamá, pues, decide cuidar a mi abuelo, pero venirnos a esta casa. Entonces, pues nos venimos a esta casa, la otra la rentamos y ya, total, nos quedamos aquí con mi abuelo y todo y remodelamos esta casa, obviamente. Pero en la remodelación, lo primero que me pasó, o sea, lo primeritito, antes de escuchar voces, antes de que yo, o sea, el primer suceso que me pasó es una vez que estaba en mi cuarto, estaba sola, mi mamá estaba abajo y yo estaba en mi computadora, me acuerdo que estaba en Facebook chateando y ya, de repente, siento, eran de las camas que podías, o sea, que te podías meter abajo de ellas, ya sabes cuáles. O sea, no eran de las bases de ahorita. Y entonces ahí, o sea, sentí como dos puños, me pegaron así en el, o sea, por abajo del colchón, pero la neta yo dije, X, o sea, lo dejé pasar. Vuelve a pasar, me vuelven a pegar y yo de como, no sé, de broma o en mi tontería, o sea, pego así, otra vez yo, y me lo regresaron mucho más fuerte. Ajá, pero pues yo jugando, o sea, nunca me imaginé que de verdad, o sea, me iba a contestar alguien, ya sabes. Entonces, no, bueno, o sea, yo creo que es la primera, o sea, pues como es la primera cosa que me pasaba en mi vida, yo no sé cómo explicarlo, o sea, sentí que toda la sangre se me venía abajo, no sé, fue horrible. Entonces, yo no sabía, o sea, yo estaba en una decisión súper difícil entre me voy a la puerta, pero alguien me jala los pies y me bajo de la cama y ya hay alguien, me imaginé, o sea, me imaginé, no me imaginé un fantasma, me imaginé algo real, o sea, no sé, un animal, me imaginé algo que me podía hacer daño, ¿sabes? Bien. Total, en ese momento, pues, agarré valor y salté de mi cama a la puerta y llegué en un segundo y me agaché y no había absolutamente nada. Entonces, ahí fue cuando dije, algo no está bien, o sea, no sé. Yo desde chiquita, o sea, no me pasaban cosas, pero tuve la fortuna de ver a mi abuela una vez que ella se murió y así, y no sé, siento que desde ahí tuve como, no sé, ese sexto sentido. Como una conexión especial. Es algo muy raro, es algo que nunca lo cuento, de hecho, en mi hilo no conté, pero, o sea, te juro que me siento especial, me siento como una niña especial, no sé en qué sentido, no sé cómo decírtelo, pero es algo muy raro, o sea, es algo que no te puedo explicar. ¿Hubo más eventos fuertes, según lo que relatas en el Twitter, hubo más eventos fuertes con tu abuelo? Sí, claro, no, o sea, en Twitter no puse todo, o sea, han pasado muchísimas, muchísimas más cosas. Le ha pasado a mi mamá después de lo de los toppers, le pasó otra cosa, o sea, sí han pasado cosas muy fuertes que ya, la verdad, no toqué en Twitter. Era, o sea, la verdad, sí es un poco, pues, desgastante y que ya no quise contar, pero, pues, si quieres, las comento. A mí me interesa que cuentes lo que relatas en Twitter, sobre todo para la gente que escuche el programa o que esté viendo este vivo, donde tu abuelo ve una presencia, no quiero dar el remate de la historia, quiero que la cuentes vos, pero que tu abuelo ve una presencia de una niña, ¿es así? Sí, yo una vez estaba en mi cuarto, mi cuarto queda enfrente del de mi abuelo y yo soy como, o sea, yo siempre, me encantan los viejitos, entonces siempre estoy como muy apegada a él y así, y como siempre estaba muy al pendiente y la puerta siempre tenía que estar abierta por cualquier cosa. Y un día, en la noche, yo me, o sea, bajo a la cocina, mi hermana estaba, según yo, mi hermana estaba en su cuarto y mi mamá estaba dormida. Bajé y de repente escucho, escuché ruidos. Mentira, eso fue la mañana. Escuché ruidos y de repente escuché la regadera prendida. Yo dije, es mi hermana. Voy a traducir para Argentina. La regadera es la ducha. Nosotros le llamamos en el baño para bañarnos. La regadera en México es la ducha. La escuchas encendida, como que alguien se estaba duchando bañando. Sí, escuché la ducha encendida y, o sea, lo tomé normal. Dije, mi hermana se está bañando, o mi mamá. X, lo tomé normal. Y de repente escucho como una puerta se azota muy fuerte y mi hermana, o sea, no le pueden interrumpir el sueño porque se enoja. Entonces, o sea, como que dijo, shh, estamos durmiendo, no sé qué. Y en eso yo escuché la voz de mi hermana muy cerca de mí. Y me fui a ver, o sea, fui a la cocina, digo, a la sala y mi hermana estaba dormida en la sala. Y yo, ¿qué haces aquí? Mi hermana está mal de la clavícula y a veces el colchón no le favorece y siempre se va a dormir a la sala a veces, ¿no? Entonces, cuando subo, la regadera estaba prendida, la ducha, estaba prendida y mi mamá estaba dormida y mi abuelo también. Entonces, se me hizo súper raro. Lo dejé pasar y al día siguiente fue que mi abuelo, o sea, se despertó y todo, fue a platicar con él y me contó, me dijo que tenía una hermanita chiquita que fue a taparlo. Me dijo, dile a tu hermanita que gracias por taparme y venirse a acostar conmigo. Híjole, o sea, yo en ese momento, o sea, dije, abuelo, es broma, me estás haciendo una... Me dijo, no, de verdad, o sea, dile que gracias, me sentí acompañado. Le dije, abuelo, yo no tengo hermanas chiquitas, la más chiquita de la casa soy yo, para que lo sepan todos. O sea, tengo 22. Entonces, eso fue en el 2018. Claro que no, o sea, yo creo que por lo que dice era una niña de, no sé, 5 o 7 años. Entonces... Y tu abuelo, perdona, disculpa que te voy a preguntar algo. ¿Tu abuelo está bien, digamos, mentalmente o puede alucinar? No, súper bien. Está bien. Él se lo tomó muy natural entonces, este evento paranormal, esta conexión, que para la gente que está escuchando esto o viendo el vivo, hay espíritus errantes, así se los denomina. Espíritus errantes son personas que en algún momento estuvieron vivas en este plano, que fallecieron por alguna causa y que se quedan. Es exactamente igual a lo que muestra el film Sexto Sentido, ¿no? De muertos que no saben que están muertos. Que, por ejemplo, los niños se conectan mucho con los ancianos. En muchos hospitales hay historias parecidas a la que cuentas vos, Yuyo. Ay, mira, eso no lo sabía. Yo no sabía eso, que se conectaban con los ancianitos. Bueno, porque hay como un vínculo, digamos, sobre todo la gente más grande todavía, conecta con... son fantasmas de niños, niños que en algún momento estuvieron vivos. Es más, no sé si en México... estuve hace poquito en México con amigos, estuve en Ciudad de México, pero no sé si en México hay eventos paranormales del estilo en los parques, en las plazas, que las hamacas, los juegos, se muevan solos. No sé si hay eventos paranormales de ese estilo. Pues sí, a veces sí. Bueno, y dicen que quienes juegan en esos lugares públicos son fantasmas de niños, que obviamente están haciendo lo que hubieran hecho si estuvieran vivos, jugar. Sí, esta alma que vivía o vive en mi casa, la verdad, no sé, es súper como... ¿cómo lo digo? Travieso, traviesa, no sé. Nos escondía las cosas, a mi hermana le movía las cosas del lugar también. Una vez se metió a bañar y la toalla, o sea, como que nos empezamos a dar cuenta que de verdad algo mal estaba pasando. Mi mamá no me creía al principio. O sea, mi mamá me decía como que son tus ideas, estás predispuesta. O sea, mi mamá, cero. O sea, yo me desesperaba demasiado, horrible. Hasta que una vez, después de ese día que pasó lo de esta niña, sentí eso, o sea, yo no puedo... Dicen que es como el que se te sube el muerto. Sí, sí, sí. Pero yo tengo entendido que cuando se te sube el muerto es que, según yo, te ves tú, ¿no? A veces sí y a veces no. La parálisis del sueño o este evento paranormal, cuando sentís que hay una entidad que te deja paralizado en la cama, paralizada, a veces te ves a vos mismo en otro plano y ahí ya sería como un viaje astral, digamos. Lo que viviste vos fue algo parecido, pero no te desdoblaste. Yo no me vi. Ajá, yo no me vi. Yo sentí que no podía mover mis brazos. O sea, estaba así, literal. No podía moverme porque yo quería gritar, tampoco la voz no salía. Y empecé a rezar y me acuerdo que soy súper católica, o sea, yo soy súper mocha. Y me acuerdo que literal empecé a decir, Padre Nuestro que estás, Padre Nuestro que estás. No me salía, Padre Nuestro. No, no podía. Impresionante. Era, fue algo horrible, fue una sensación muy fea. Aparte, o sea, yo sentía como que, o sea, me pesaban los brazos, yo no me podía mover. Cuando logró hacerlo, me empezó a entrar un ataque de ansiedad muy fuerte. Ajá. Yo quería gritarle a mi mamá y todo. Fui, le conté y esa noche me fui a dormir con ella. Esa noche me fui a dormir con ella y al día siguiente me desperté y fui a mi cuarto para ir a la uni. Para cambiarme y todo. Me acuerdo que me desperté y yo tenía unas marcas en el cuello como si me hubieran ahorcado. Pero eso yo no lo sentía, o sea, sentí como golpes, pero nunca sentí que me empezó así como, o sea, no. O sea, fue algo, no sé, fue muy raro. Bueno, esa mañana cuando me despierto, sí. No, no, no. Esa mañana cuando me despierto, vi dos mis juguetes. Bueno, no tengo juguetes, tengo muchos peluches que me regaló mi novio. Ajá. Entonces tengo millones. Y todos los vi tirados en el piso. O sea, como que todo hecho un desastre. No, es impresionante. Yuyo, yo te voy a proponer algo porque tu historia es muy interesante. La vamos a compartir en Trasnoche Paranormal, obviamente. Y si no te molesta, más adelante volvemos a hacer otro vivo para que nos sigas contando. Porque sé que hay más para contar. Y obviamente, evidentemente, algo más va a ocurrir. Porque hay algo en tu casa. Eso ya lo sabés. No te da miedo, digamos. Lo asumís. Pues, la verdad, antes sí me daba mucho miedo. Ahorita, mi novio se ríe de mí, de que las pelis de miedo me dan risa. O sea, hay muchas cosas que me volví. No sé si me volví valiente o me acostumbré al miedo. Pero, o sea, te juro, yo puedo ver. O sea, de hecho, cuando conté mi hilo, me puse a ver una peli de terror. Y ya sabes, o sea, como que la neta, no me da nada de miedo ya. O sea, nada. Bueno, me gusta tu actitud. Porque en realidad, el terror, o en este caso, los fenómenos paranormales, no tienen que por qué dar miedo, ni tienen que ser algo tremendamente oscuro. Es como uno se lo toma también y comprender que hay vida después de la muerte. En definitiva, que no se termina en el mundo terrenal, ¿no? Esto tiene que ser hasta incluso algo como esperanzador. Ok, en el caso tuyo hay algo que te molesta, que te molesta, que es travieso, lo que fuere. Pero está mostrando que hay vida después de la vida mortal, de la vida física, ¿no? Sí. Sí, no, y yo también, o sea, viéndolo por la parte religiosa, digo, yo creo que son almas que piden ayuda porque cuando me pasó esto, yo fui con un padre a hablarlo porque yo ya me sentía, o sea, las primeras veces yo sí me sentía como inquieta, como que sí era una desesperación muy fuerte para mí. Y fui a platicarlo con un padre y me dijo que buscan a la luz del hogar. Entonces, pues como tú dices, hay otra vida y pues se manifiestan. Yo creo que no sé qué quiera, qué ayuda necesite, pero pues ya miedo no. Me gusta tu actitud. Me encanta además que estudias comunicación, por lo tanto sabes resumir la historia que es muy importante para ponerla en tiempos radiofónicos. Te vamos a volver a contactar más adelante. ¿Qué te parece, Yuyo? ¿Te animás? Sí, claro, por supuesto. Bueno, esperamos ese contacto y yo te cuento a vos y a todos los que están mirando esto que ya empieza a las 10 p.m. hora de Argentina, allá van a ser las 8 de la noche en México, comienza trasnoche paranormal. Te invito a que escuches el programa. Bebana Radio es nuestra app, es gratuita, se la pueden descargar y la pueden escuchar en cualquier lugar del mundo y pueden ser parte de este ritual radiofónico, como decimos en Argentina, que hoy en Twitter vamos a usar, si querés prenderte, dando tu experiencia de este vivo, Yuyo, hashtag holaparanormal. Ok. Numeral holaparanormal. Si quieren participar, ya comienza el programa. Y te dejo el contacto para próximamente hacer otro vivo. Va que va. Muchas gracias. Gracias a vos, Yuyo. Un beso. Bye, cuídate. Igualmente. Bye, bye. Chau, chau. Bueno, impresionante la historia que contó Yuyo, que es mexicana y que vivió un fenómeno paranormal en primera persona. Chicos, 9 de la noche, 55 minutos. Se está terminando, en este instante se está terminando el bonus. Voy a la radio, ¿ok? Voy al aire. Así que los invito a todos a ir a Bebana Radio, www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com, o se descargan la app de Bebana Radio, Bebana Radio, Bebana Radio, nuestra super app. Descargate la app de Bebana Radio y comienza ya la trasnoche paranormal. Corto este vivo y vuelvo en 5 minutos. Prepárense. Numeral Hola Paranormal. En Twitter ya pueden reportarse, chicos. Numeral Hola Paranormal. Ya vengo.